Sonya Blade Cage Mansion La Tierra no te pertenece Y nunca lo ha sido, Bihan La Tierra no te pertenece Y nunca lo ha sido, Bihan Soy el elegido Final round 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 Impedir todas las injusticias escapa a mi poder. Entonces siempre irá a más. ¡Gracias! 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 ¡Finish them! ¡Lukeng wins! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lil outo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!